Pese a que el segundo día de competencia del Surf City El Salvador a las 4 estrellas tour 2020 no ofreció resultados dulces para todos, la fiesta en la playa El Tunco estuvo garantizada. Para El Salvador, la mañana pintó rayos de luz con el avance sorpresivo de Erikson Abdias a la tercera ronda, pero después el mismo Sol quemó sus esperanzas. En el siguiente hit, Abdias debió enfrentarse a su compatriota Brian Pérez y al mexicano Johnny Corso a quienes no pudo superar. A la misma altura del torneo también se quedó Samuel Areníbal, que debido a su gran talento era uno de los que generaban mayores expectativas para El Salvador. De ahí que el representativo masculino únicamente se quedó con Brian Pérez, Porfirio Miranda y Manuel Rivas para las fases de este sábado. Por otra parte, en la rama femenina la última carta se esfumó con Evelyn Centeno en la fase de cuartos de final. De acá en adelante únicamente queda la satisfacción de ser excelentes anfitriones y deleitarse con el colorido y el colirio que ofrecen bronceadas figuras en un ambiente de playa sin igual. Informó para Diario El Salvador, Iván Barahona.